bueno pues aquí estoy viendo que esta persona está empezando igual como el colibrí mira qué carta más bonita está empezando a ver todo lo bonito en todo por lo tanto es como que está cambiando la percepción de ver las cosas de mirarte de pensarte y por ello es como que todo le parece bien todo le parece bonito veo que también está en una circunstancia en que le gustaría le encantaría como pescar dentro de tu corazón tus sentimientos y llevárselos para él o para ella de hacer malabares para construir de nuevo porque aquí veo que esta persona quiere volver a edificar contigo o seguir edificando contigo que trabajéis los dos juntos en esta construcción de este amor que le parece tan bonito y tan emocionante quiere construir quiere edificar y aquí también me está hablando de de construir los dos algo bonito no algo que sea que os llene de satisfacción a los dos aquí tenemos la emperatriz y me está diciendo de que aquí para algunos de vosotros veo que quiere lo que me está diciendo los guías es que quiere que hagáis una una casa una vivienda que construyais 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 juntos un nuevo hogar para dar una nueva vida y esto habla de que aquí está totalmente interesado o interesada en que ampliéis la familia si has pensado en tener ampliar este mensaje es para ti y ahí es lo que nos están diciendo y ahí es lo que nos están diciendo vamos a ver vamos a ver esta persona esta persona siente que que quizás sientas no te siente con confianza plena hacia él o hacia ella míralo es como que no te fías de esta persona y esto es algo que a esta persona le duele es algo que le rompe la desconfianza que hay hacia hacia él o hacia ella porque dice si la te ve como un amor te ve como una persona con la cual poder tener hijos con el cual crear esa familia y porque lo ve todo bonito en ti tan enamorado o enamorada que está porque tienes esa desconfianza es algo que se pregunta muchísimo esto le duele en medio del alma porque esta desconfianza si sale algún día con alguna persona si tarda un poquito más de la cuenta en volver a casa si quizás no ha podido contestar a los mensajes toda esa confianza dice que se transforma en discusiones y es algo que no quiere no quiere discutir contigo porque te ama profundamente te ve una persona bellísima no quiere hacerte daño por eso no quiere discutir contigo y es una lucha interna que está llevando esta persona dice porque no lo puedes ver todo bonito ¿por qué no ves lo bonito que hay en esta persona en vez de ver lo negativo y ver lo positivo? ¿por qué no construyes con él o con ella de igual forma que lo hace hacia ti? dice con lo bonito que es vuestro amor y parece como que cada vez te estás alejando más y más esto le pone muy triste esto es como en vez de darle fuerza al amor es como que se lo resta lo que le gustaría es que fueras más comprensivo o comprensiva con él o con ella en algunas circunstancias porque esta situación esta desconfianza parece como que aparte de que le desilusiona es como que también te apartas es como que esto produce que haya entre vosotros dos una separación desde luego esto le pone inmensamente triste porque siente mucho amor por ti porque siente una gran suerte de tenerte porque veo que la comunicación entre vosotros es fluida y el amor puro es una persona que no está entendiendo es como que no entiende no entiende muy bien porque te puedes poner con esta persona de la forma que te pones por circunstancias que no para él o para ella no tienen ningún tipo de fundamento no tienen ningún tipo de sentido porque es como que no le gustaría más que sentirse más apoyado o apoyada por ti esta persona veo que es alguien que busca la paz busca estar en paz busca estar en paz busca que esta unión sea feliz que todo vaya bien entre vosotros dos porque te ve como una persona brillante una persona honesta pero ahí siempre está con ese objetivo ahí puesto porque quizás pueda estar escuchando cosas de otras personas que no tienen nada que ver con la realidad piensa que estás influenciado o influenciada por terceras personas por eso te comportas de esa forma porque tú no eres así tú eres una persona muy romántica una persona muy tierna una persona muy profunda y esta situación la crea mira cuántos pajaritos tenemos por aquí cuánta comunicación de otras personas ahí hablándote para que tú y encima que haya alguien que está muy de cerca mira, mira como que alguien te induce piensa que te induce a pensar a pensar de esa forma a que sientas esa desconfianza hacia la persona de tu interés te ve como una persona muy sexy muy sensual eres belleza por te mire por donde te vayas donde te mire es que todo lo ve bonito y esto no lo estaba diciendo el colibrí es que en ti lo ve bonito lo ve todo bonito no puedes hacer lo que quieras que todo lo que hagas para esta persona es especial como te mueves como andas como... todo lo que haces es como incluso una admiración para esta persona para esta persona eres una belleza le encantas le encantas para él o para ella es un lujo tenerte es una situación de... contigo lo tiene todo no necesita hacer nada porque ya lo que necesita ya lo tiene y no te puedes hacer no te pones a ti te pareces es un lujo para que te vayas para que te vayas a ver como te vayas como te vayas y como te vayas que te vayas de tu interés como te vayas si tú ves sabiduría, puede hablar contigo de todo, porque además eres alguien muy directo, o directa, eres una persona muy directa que le dice las cosas tal y como son y esto lo valora mucho porque eres alguien que le hace crecer. Ahora, siento esta persona inmersa en un llanto de incomprensión que tú puedes estar encontrándote de igual forma, ojo con esto, que puedes estar también en una circunstancia que no entiendas y de la misma forma que él o ella está, estarlo tú, pero aquí estamos hablando de las energías de esta persona hacia ti y te ve como una persona que le hace crecer porque le dicen las cosas muy directas y esto es algo que valora muchísimo. Porque eres alguien con mucha intuición, que te gusta mucho profundizar esto, lo que nos dice sobre ti es porque lo admira, o sea, lo profunda, la profundidad que te gusta hacer las cosas, decir las cosas, pensar las cosas, esto es algo que le encanta, eres alguien que sabe guardar muy bien sus propios secretos, entonces eres admirable. Aquí quiere escribir una nueva historia de amor, aquí se sembró, dice que se sembró una semilla y esa flor se ha hecho grande, inmensa, maravillosa, quiere crecer a tu lado, quiere hacer cosas contigo, que hagáis cosas juntos y hacerlo porque me dice que la relación se había quedado un poco como encajada o estancada, que no hacíais nada juntos, que cada uno hacía sus cosas o hacíais muy pocas cosas juntos, es decir, y es lo que está buscando precisamente, por eso tenemos aquí el juicio, ¿no? Está buscando el hacer las cosas de diferente forma, haciendo cosas juntos. ¿Sabe que esta te ama profundamente, que tú también le amas a esta persona muchísimo? Aquí hay una plenitud de alma, aquí hay muchísimo amor y te va a estar mandando mensajes, te va a estar expresando todo lo que siente hacia ti, todo lo que siente, porque dice que es su responsabilidad. No sé si a esta persona es que le gusta hacer algún tipo de manualidades o algo de esto, pero veo que o habíais pensado o hablado alguna vez en hacer algún negocio juntos, en trabajar juntos en algo, hacer algo de manualidades. Estoy viendo que es una persona que busca hacer cosas con las manos contigo, algún trabajo. Además, soy dos personas con grandes talentos, porque la emperatriz es una energía de creación y aquí nos siguen hablando de creación, creación, mucho talento, me habla de trabajo. De mucha riqueza espiritual. Dice, quizás te sientas, te hayas sentido decepcionada por esta persona, decepcionado. Te encuentras triste, pero esta persona busca recuperar tu amor. Esa amor lo tenéis guardado para entregártelo. Te va a intentar enamorar de nuevo, así que no pienses que es que se ha ido, porque no se ha ido. Eres una fuente de inspiración para esta persona. Le inspiras a hacer cosas, por eso te da gracias. Aquí hay muchos dones artísticos y va mucho a eso. Me dice que estos proyectos quizás aquí os habéis sentido un poco, te hayas podido sentir un poco incomprendida, porque no te escuchó lo que tenía que haberte escuchado cuando le hablabas. No hizo caso a lo que le dijiste, pero quiere hacer, ha cambiado de opinión. Quiere hacer eso que tú le dijiste que querías hacer. No sé lo que es, pero es algo que vosotros habéis hablado y viene con decisión, está con esa decisión de tomar acción. Es algo de trabajo juntos. Cede, el no haber escuchado con atención, cede a lo que le pidas. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a hacerlo. Perdona porque no escuché lo que tenía que haber escuchado. No lo tome en cuenta y perdóname por no haberte prestado la atención que te merecías. Esa es la conclusión que esta persona llega, que quiere estar contigo, quiere ser feliz. Porque aquí hay muchísimo amor entre los dos. Por ello te pide que tengas confianza. Que confía en ti, con tus talentos, porque eres una persona muy inteligente y consigues todo lo que te propones. Ahora es cuando esta persona está más receptiva que antes. Aquí ha habido un cambio con esta persona. Y al mismo tiempo es también como un escarmiento al ponerte, te veo que tú te has puesto en tu postura y ha sido lo que le ha hecho reaccionar a esta persona. Porque te ama profundamente. Profundamente. Ahora está mucho más receptivo o receptiva de lo que estaba antes. Esto ha servido para bien. Porque además aquí tenemos el sol. Quieres ser feliz contigo, se siente como un niño o una niña pequeña, eres especial. No quiere perderte. Ahí hubo una incomprensión que quiere rectificar para hacer las cosas bien. Esa firmeza es la que le ha hecho recapacitar en que podía perderte. Por no haberte prestado atención. La atención que tú buscabas. Tú has estado muy implicada o implicado en la relación, cuidando la relación entre algodones siendo una persona que no te dolía el estar pendiente. No lo supo valorar. No lo supo valorar. Y este es el reclamo que veo que tú le has estado haciendo a él o a ella. a la persona de tu interés. A la persona de tu interés, vaya. Y te reconoce. Viene mucha comunicación entre los dos. Esta persona no va a permitir que tú sigas decepcionándote, que no va a permitir que sigas con esta energía de decepción. No va a permitir que te vayas. No va a permitir que te vayas y te va a estar llamando, ¿eh? Por eso te va a estar llamando, vamos. No te le vas a quitar de encima. Va a estar queriendo encontrarte, va a estar queriendo, hablando contigo, volviendo a hacer que, perdón, a que vuelvas a confiar con él o con ella. Va a estar compartiendo contigo información de su vida que quizás antes no lo estaba haciendo. Por lo tanto, es esta persona la que va a estar en este momento más encima de ti. Así como tú has estado encima de esta persona cuidándole y mimándole, ahora esta persona la que va a hacerlo por ti. Y vamos, no va a tener ningún miedo. ¿Por qué? Porque es de sentido común, ¿no? Porque dos personas se aman y las dos tienen que poner de su parte. No porque una está entregándose más, la otra tiene que ir como que ya le tengo, ya está segura la relación para que involucrarse más, ¿no? Es como, ahí es como una despreocupación. No sé, le veo haciendo cosas más por individual, más que contar contigo en cuanto tú siempre estás con los brazos abiertos, cuando llega con esa sonrisa. Y esta persona a la hora de hacer cosas será como que empezó a contar cada vez menos contigo, ¿no? Y es precisamente lo que quiere hacer, pero al contrario. Involucrate más en su propio mundo. Esto a ti te va a sorprender porque es algo que no había hecho antes. Pero al mismo tiempo dice mucho de lo de ella porque realmente quiere que crezcáis juntos los dos. No tardando mucho se va a estar comunicando contigo, ¿eh? Y además estoy viendo de que tú estás ahí con una postura de... Estás muy guapo, muy guapa. Estás en este momento con mucha luz, muy hermoso. Te coge de... Pero claro, es que tú eres amor. Entonces no sabes comportarte de otra forma. O te quieren como eres o mejor que no te quieran, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito en ti. Es algo de gran valor. Aquí tenemos esta carta que nos dice que viene mucha prosperidad para los dos. Veo que me habla de una casa de mucha... de familia. Lo que nos han dicho que si estás en edad y tienes hijos, pues quiere tener hijos contigo. Y si no puedes tener hijos, pues ampliar de alguna forma, ¿no? Adoptando algún cachorrito o cosas de estas. Y quiere que vayáis a vivir a una casa. Además estoy viendo una casa grande. Donde te sientas bien, donde te sientas sólida o sólido, con solidez, a gusto. Que no se sigan acumulando los problemas. Es el objetivo que esta persona tiene en este momento. Que deis un paso más adelante. Es una persona muy sabia, por lo que estoy viendo. Con mucha inteligencia. Sabe bien qué es lo que hace. Y cree que es justo decirte la verdad. Cree que es justo que te esté apoyando en todo. Y que confíes con él o con ella. Ahí nos vuelven a mostrar la casa. Ahí os veo a los dos felices. En una estabilidad. Creando ese nuevo hogar. Los dos juntos. ¿Algún día sin salir? ¿Por qué queréis estar juntitos? ¿Por qué queréis estar juntitos? O cambiar de casa. O cambiar de casa. Que tienes todo el apoyo de él o de ella para ello. Todo el apoyo. Porque en todo te va a estar defendiendo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hay que ir con precaución. Pero con todo va a estar ahí defendiéndote que no te pase nada. Aquí hay mucha abundancia espiritual. Va a cuidar de ti como un rey o como una reina. Eres una persona con mucha luz. Con muchísimo talento. Y ahí veo que vais a estar planificando el iros a vivir juntos. Viene un cambio, una transformación muy grande. Porque veo que tú vas a tener que dejar el lugar en donde estás. Tu vida va a ser totalmente diferente. Vas a dar un paso de gigante. Así que puedes prepararte porque va a ser todo grandioso. Y quiere cuidarte. Quiere cuidar de ti. No quiere que nada malo te pase. Que salgas ya de todos esos condicionamientos en los que te puedes estar viendo. Y empieces a volar. Dice que te mereces lo mejor. Algo más grande de lo que ya tienes. Y eso te lo quiere dar tu persona de interés. Tu persona especial. Dice que si no quieres quedarte embarazado o embarazada ya, que tomes precauciones. Porque aquí veo que vais a estar haciendo un test y va a salir positivo. Si estás pensando en dejarlo para más tarde, toma precauciones. Y si estás pensando en adoptar algún animalito, algún cachorro, lo mismo. Así que no te preocupes de nada. No te preocupes de nada. Porque ahí hay un triunfo. Pues ahí hay un triunfo. Ahí hay un triunfo para los dos. de ahí está la reina de pentáculos la reina de oros viene mucha fertilidad te veo con muchísima belleza muchísima belleza veo que vas a estar haciendo cosas diferentes te veo como vas a tener un crecimiento brutal brutal muy grande vas a hacer una transformación increíble es como que te vas a convertir en otra persona llega seguridad total en ti en todos los aspectos vas a estar más guapo más guapa que nunca también te veo haciendo donaciones a los más necesitados te veo muy fértil muy fértil me ha llevado la reina de pentáculos veo una celebración veo muchísima sabiduría veo a veces también el buscar estar solo o sola porque veo que es una vida social más movida la que vas a estar teniendo y veo que a veces vas a necesitar escaparte tú solo tú sola para para recuperarte de nuevo pero tienes el apoyo de esta persona en lo que tú necesitas por eso decía algunos días os vais a quedar encerrados en casa ya que no lo confirman porque vas a tener recuerdos de otra persona aquí hay un cambio en el que hemos visto que incluso te puedes cambiar de ciudad esto te lleve a acordarte de todo lo que tú hacías en tu casa en tu antigua casa con tus seres queridos por eso habrán veces que te apartarás y querrás estar solo o sola porque vendrán esos recuerdos a ti pero bueno esta relación te viene por destino y ahí hay un gran éxito totalmente guiado o guiada a estar en esa fortaleza interior con esta persona que sois los dos iguales porque que hay un gran amor un amor un amor intenso los iguales como gemelos y aquí está el mundo y aquí está el mundo y aquí está el mundo